La está buscando el Romero, busca reza de fondo con puntero, suro sacó el centro contra el Emilio Cabrillo, remoto, está gol, gol de los Santos en contra, gol de Deportivo, gol de Deportivo de los Santos en contra, vino el centro de Romero, para Mille rueda al arquero el manotazo y se la llevó puesta de los Santos, en su propio arco se termina metiendo, la pelota al fondo del mismo, abre la cuenta de Cazuela Deportivo, a los 40 con 50 del primer tiempo, en un centro de Romero que no tenía mucha pretensión, le rueda al arquero el manotazo, le termina pegando a los Santos y se mete adentro, abre la cuenta Deportivo, está ganando Maldonado. El centro de Romero era bueno, la posición en la que estaba Claudio Paul Spinelli también lo era, yo creo que Dufur se termina comiendo el amague de que el 32 finalmente no cabecea, que lo primereaba, justamente en el primer paro al arquero y por eso es que termina saliendo tarde, y Guillermo de los Santos lo que pensaba era que el arquero llegaba y es por eso de que no se corrió de su posición y sin darse cuenta el balón le rebotó en las piernas y la mandó a guardar en su propia valla, era más el equipo Deportivo Maldonado, había tenido más la circulación del balón, no había tenido grandes chances más allá de la de Spinelli, igualmente así le da para ir ganando 1 a 0. La media pedía penal, 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 penal para defensor, penal para defensor, marcó el árbitro, estaba al lado de la incidencia, rebotó en la mano, dijo el árbitro que no dudó, penal para defensor a los 8 de este segundo tiempo abajo y ya la pone abajo del brazo el Chino Navarro. Para mí es clara la mano de Ángel Cayetano al momento de ir a marcar al Chino Navarro que intentaba justamente definir, veía la mano arriba, el brazo derecho arriba del zaguero camiseteado con la número 4 en Deportivo Maldonado, tenía la visual clara Gustavo Tejera que estaba al lado de la jugada, no dudó en ningún momento, terminó cobrando el penal y acá también lo terminábamos viendo seguramente, el VAR se lo va a confirmar y va a tener la oportunidad el Chino Navarro de llegar a su gol número 76 en Defensor Sporting y vaya si el 76 en Defensor significa, fue el año en el que se cambió la historia. Sí señor, ¿qué pasa Hernández? Tiene 3 goles en este apertura 2023 el Chino Álvaro Navarro. Remató un penal contra Peñarol en el otro barco si no me falle la memoria. Exactamente, y tenía una muy buena estadística que la habíamos manejado con el Vasco en el partido frente a Cerro, obviamente toda esta cantidad de minutos la rompe. Bien, 10 del segundo tiempo, hay penal para Defensor, se van parando uno a uno los hinchas acá en la platea punta carreta, le va a pegar el Chino Navarro al penal. Puede ser un momento de quiebre al partido Vasco, encontrar este penal que le permita empatar a Defensor, que seguramente después irá a buscar la victoria. En el mejor momento del partido para el equipo Violeta, si lo consigue ahora el partido se pone picante. Le va a pegar el Chino Navarro, está hablando con el VAR. Tejera me da la sensación. Sí. A ver qué es lo que pasa, va a rematar Navarro al penal con el VAR. El árbitro central para el Vasco fue mano clara, yo sinceramente no lo vi. Le va a pegar Navarro, está haciendo señas con el VAR Tejera, que cambió un penal no hace muy poco contra Luisa, ¿no fue? Es verdad, pero lo confirma, confirma el penal. Le va a pegar Navarro, va a llegar Navarro, se prepara uno a uno en la platea. Le va a pegar Navarro, se prepara la garganta. ¡Gol! 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 El defensor, el Chino Navarro, la puso abajo del brazo, le dijo, le pego yo. La tiró abajo contra el vertical derecho. Quedó Reyes volcado contra el palo zurdo. Y el Chino Navarro, con código penal, con jerarquía, empata la viola. Está uno a uno el partido. Fútbol a la zona y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Y para un histórico, un número histórico, para el equipo de Defensor Sporting. En el momento en el que Defensor quería ir a buscar en el pate, en el momento en el que sabía que el campeonato de a poco se le podía ir como agua entre los dedos, apareció Navarro. El histórico goleador de la viola, para un número fenomenal, 76. Son los goles con este en Defensor 76. Fue el año en el que Defensor cambió la historia del fútbol uruguayo. Navarro y el empate para la viola.